Sí, bueno, por lo menos es que ella no se sabe de la cita. Está bien, señora, de... ...como que... ...como que... ...de para la niña, yo para la niña, bájale. ¿Quién sabe? ...a ver, no se sabe por la niña, 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 no se sabe por la niña. ¡A los chicharros de los noxos! ¡A los noches de la niña, en gran noxos! ¡A los noches de los pocos! ¡A los noches de los pocos! Gracias.